Para hallar el máximo común divisor, primero se copian por acá a todos esos números y siempre que todos acá terminen en 0 y en 5, se puede dividir de frente entre 5. 40 entre 5 a 8, 45 entre 5 a 9, 50 entre 5 a 10. Ahora acá como ya no todos se pueden entre 5, o sea por ejemplo el 8 no se puede entre 5, lo tachamos, ahora probamos desde el comienzo. ¿Entre 2 se podrán? No todos, el 9 no se puede entre 2. ¿Entre 3? 8 por ejemplo no se puede entre 3, entre 7, ninguno. ¿Verdad? Entre 11 tampoco y hasta ahí no más porque se prueba solo hasta el menor de los que están por aquí, o sea hasta el 8 o aproximado. Por eso probamos hasta el 11 para asegurarnos y como ya lo habíamos tachado porque no funcionó, ahí queda. Y la respuesta es lo que aparece por acá, solamente 5. Y listo.